El cuerpo es para la alegría, cosa buena Alas, el cuerpo es para el día Macarena ¡Eh, Macarena! El cuerpo es para el día Macarena El cuerpo es para la alegría, cosa buena Alas, el cuerpo es para el día Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena sueña con recorrer Y se compra lo joveno más joveno ¿Te gustaría vivir de mayor? Y digar un mayor bebo ¡Eh, Macarena! El cuerpo es para el cojiclete Y se compra lo joveno más joveno ¿Te gustaría vivir de mayor? Y digar un mayor bebo ¡Eh, Macarena! El cuerpo es para la alegría, cosa buena ¡Eh, Macarena!